¡Ah! ¡No te meto! ¡No! ¡Miren ahí! Buen compañero el día de hoy Y voy a dar lo mejor que tengo ¡La Salotada! Vamos a ver quién le toca ¿Quién es su dúo? ¿Quién es su padre? ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos buscando un nuevo video aquí en el canal en el Soushkacaba Tien Y adiós aquí un nuevo video en el canal El tío no rebota, vale ¡Adiós amigos! Esta vez traemos nuevamente una competición de la que el crew le encanta lo que es la sección de comida yo sé que estaba muy abandonada y apenas lo retomamos con la sección de los tacos y si dirán que otra vez comida, si porque ya estaba muy con arañas y eso, esa sección pero hoy la traemos nuevamente y puede ser que el tiburón blanco saque a la casa el día de hoy, les traiga una sorpresa hay una nueva competidora que en toda la temporada no participó y las razones se las vamos a dar a conocer por qué no, pero va a ser compañero de alguien en el video anterior, cuando ella participó en ese entonces comió a la par mía, imagínate tiene la misma capacidad de suma es buenísima así que amigos vamos a empezar, así que sin más que decir comenzamos la tía te vea después de mucho tiempo la gente decía ¿por qué la tía te vea no sale? somos los cahuates, por qué no sale en la temporada 2 ni en la 1 recuerden pues chicos que no puedo salir porque una porque ejercitan mucho el cuerpo de los chavos en buena onda y yo para qué quiero ejercitar si me... porque tengo palacengo, así realmente diga por qué no está saliendo en los días que pueden grabar ustedes yo no puedo está desvelada y ven que ella... y eso es rendimiento físico, mental y sexual y luego ya viene, esté bien desgastada tanta cachucha pero ya sé, síganme de comer, soy de buen diente recuerden, mamá chela me da de comer machín tienes que apoyar ahora sí el que le vaya con todo alentro así que amigos, nos encontramos en la casa de las alotas un lugar muy bonito donde hacen unas ricas alitas que se las vamos a dar a conocer en este video y ojo, esperen que el sazón está muy bueno y eso se lo van a dar a conocer cada participante que vaya probando esas alitas al principio ya saben, se siente muy rico pero conforme nos vayamos comiendo, comiendo alitas ya el cuerpo lo va resintiendo pero vamos a ver quién es hoy los dos nuevos campeones así que Nuegadín sí voy a dar todo en el otro video de los tacos es que no venía crudo venía crudo ahorita no, viene este ahorita vengo sanito, sin alcohol y vengo chingón y voy a dar lo mejor que tengo amigos, hoy tenemos un enfrentamiento que ustedes habían esperado durante mucho tiempo comer es la especialidad del crew y hoy tenemos el concurso de tragando muchas alitas amigos, este narrador hoy no puede comer con ustedes porque le duele la panza cuando llegues a esta edad, compa no, mejor se lo dejo a los especialistas hoy el crew se enfrentará a las alitas a las manitas de los pajaritos hoy se lo van a comer así que vean, esto es Alotas con el crew bueno amigos, antes de empezar ya saben que vamos a hacer una pequeña tómbola en total van a ser 6 equipos de 2 van a pasar 3 primero y después la segunda ronda 3 así que vamos a sacar los papelitos primero a ver una pila chavos una pila venga Icaro, ¿qué vas a decidir? ¿quién te toca? el peor no es tanto o sea yo el que voy a ser mi equipo porque ya valió bien ¿dónde? el money in the bank el money in the bank ¿quién es la gallina? ¿quién es la gallina? gallina, gallina ¡gallina! 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 ¡clarina! ahí estamos viendo a todos ya tienen su número especial vamos a ver quién le toca quién es su dúo quién es su par hoy vamos a ver tiene que hacer la diferencia su dúo su pareja así que voy a empezar voy a empezar ¿quién va a hacer? me lo voy a llevar al éxito a la victoria ¡gallina! 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 vamos a ganar hoy vamos a ganar hoy ¿dónde? ¡dónde? ¡dónde! corta abuelita Dalia mira dos ¡ah! ¡dónde! ¡ah! 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 yo sé que dirán está planeado la neta no yo le dije por puro desmadre pero sabes quién fue dije abuelita Dalia y con eso tembió abuelita Dalia esta presente dos la gallina la gallina ¡ah! ¡la gallina! Jake mene, chindo, en corto chindo chino, que te toca chindo, saca tu número venga conmigo el número 5 ¡oh Hostia tío, que te has pasado de graciosito. Dale like al video y suscríbete bebé. Que venga conmigo el equipo número. El gato, el gato, el gato. Los panza chicas. El uno. ¡Qué hostia! ¡Ya perdí! Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño disparejo. Ya saben, los tres primeros que salgan van al último. Los tres que queden serían los tres primeros equipos que van a pasar a comer a lotas. Tres, dos. ¡Disparejo! 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 No, tres y tres, otra vez. A ver, ustedes tres primeros. ¡Disparejo! 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 ¡Al último! ¡Disparejo! Amigos, la primera ronda se conforma por mi equipo. El equipo de Carrizo y el equipo de Tío Gordito. Los dos equipos más complicados van a pasar, así que vámonos. Bueno amigos, ahora vamos a hacer un pequeño disparejo para ver quiénes son los dos que van a exponer los títulos. Pero obviamente el chinito. ¡A la mierda! ¡Doble! De ir de cero hoy vas a ser enrachado y con doble título. Buen compañero el día de hoy, pero no te la vas a ver fácil con tu ex compañero. A ver, ahora ya éramos amigos, compañero. Ahora mira. Conocidos, conocidos. Ya no. Mira, todos los besos que te di, bórralos. Bueno, dos vamos a exponer el día de hoy, eh. ¿Dos? Si yo salgo, todo lo chino daría un título y tú expondrías el tuyo. Disparejo, el que salga primero ya. Ya ganó. ¡Disparejo! ¡Yo salí! ¡Yo salí! ¡Yo salí! El que yo pierda, conserva el título. Así que el chino va a exponer un título y el único que había ganado. Venga. Así que, vámonos. Todo el mundo piensa que Carrizio y Robocop va a ganar, pero le vamos a enseñar que los que menos creen, van a ser los ganadores. Aferrado, chino. Lo tenemos que aferrar, güey. Mira, güey. Nosotros sigamos comiendo hasta que se cansen, nosotros vamos así comiendo. Si a ellos le meten una, métele dos, güey. Pero nada más que tengo una duda, güey. Qué pedo, güey. La neta, yo ya le tenía confianza a Robocop, güey. Cacheo sus besos, güey. Pero los tuyos, ¿qué tal, güey? Pero, verga, come mierda, chino, verga, güey. Quisiera saber qué se siente, pues, todo ese alambraje, güey. Yo comé tu mierda. Yo te lo tengo porque soy barraco, pues, compa. Ya, oh, chino. Ahorita te vas a hacer, hombre. No, hermano, hoy nos tocó estar juntos. Juntos para luchar en esta competición, güey. Te quiero vivo presente. Ey, verga, despierta, güey. ¿Qué tienes, güey, cabrón? Mira, es que te voy a decir una cosa, güey. Me extraño al chino. Güey, pero mira. Es que me gustan sus besos, güey. Yo voy a ser tu chino ahora, güey. Pero no me beses, güey. No me beses. Mira, yo soy el chino. Imagínate que soy el chino. Tú eres lo Farquart, güey. Más de pareja lo Farquart, güey. Bueno, mira, a ver. Nos vamos a concentrar. Vamos a echar ganas. Tenemos que ganar, güey. Vamos a ganar. Necesito otro título, güey. Tengo que agarrar la rachita, ¿sale? Hoy vengo jarioso, güey. Vámonos. Ey, verga, pinche huicho, güey. Es mi camarada desde hace muchísimo tiempo, güey. Pero yo sé, puedes estar mal en la comida. Eres una reverenda mierda, güey. Y lo sabes, güey. ¿Sabes qué? Que no comes ni verga, güey. Voy a intentar. Así que, no, espérate. Échale ganas, carnal. Pero yo te quedo cargando. Soy aferrado. Uy, voy a aferrar a dónde también. A huevo. A huevo. Si uno se aferra, el otro también. Ahora, pues. Échale, pues, carnal. Le voy a dar duro. Pero duro, ey. Lo tengo peligroso. Tú eres como una llena flaca, güey. ¿Y tú? Hambrieta y yo como... Como un pendejo, güey. Pero con hambre. Con hambre. A huevo. Vamos, chale. Aquí tenemos a este dúo. ¿Ustedes quién es? Un mero gallo. Mira, la neta, te voy a decir sincero, Falco. El que siento que se lo va a llamar esta vez es el Carrizo del Robocop. Tragan como bestias. Sí, de ley. De ley, compadre. Yo siento que ellos van a ganar. Yo voy con ellos. Igual. Igual punto para ellos. Aquí tenemos a un dúo. ¿Ustedes quién es? Un mero gallo. La neta, yo le voy a Lord Farquhar con el cachete. Es potente. El equipo está potente. ¿Y tú? ¿Quién es tu mero gallo? Yo tengo que irle porque siempre está de mi lado. Tiene buena panza. Panza. Eso sí. El yo gordito. Tiene su pancita. Va a ganar. Va a ganar. Bueno, amigos. Y ya estamos a punto de comenzar con esta dinámica. Las alitas están deliciosas, amigos. Crujientes, deliciosas. 5 demás alitas. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Comienza! Estamos hoy en presencia de dúos dinámicos. Hoy tenemos este nuevo reto. Miren nada más. Los nuevos dúos que encontramos hoy. Empieza la comedera. Chúpala sin hueso. Ahí tenemos directamente desde los caníbales más potentes de las cavernas. Hoy tenemos a este dúo. Tenemos aquí a estos chicos que se ven que están entrando con todo. Miren ahí. La embarradita, amigos. Es especial. Es importante. La embarrada de aderezo para que el sabor linda. ¡Quema! 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 Ahí tenemos. ¡Kevin! Están riquísimas. Deliciosas, amigos. Ahorita están en la primera fase. Veamos qué pasa en la siguiente. Veamos que tienen una gran variedad de alitas ahí. Unas parmesano. Unas búfalo, creo. Y unas papitas. Mira. ¡Hágatela toda! ¡Ay, ay, ay! Vemos que aquí tienen la técnica de chúpalo, jala. Aquí pusieron mucho los cachetes de canto. Su compañero está teniendo un titubeo ahí como que no mames, me pica hasta el culo. Acá veamos. Robocop está haciendo la técnica de me limpio los dientes para que no sienta el siguiente sabor. A ver, vemos aquí la técnica del dúo de Huichu, Chequetín y Dosmetrín. Amigos, ya vemos que acaba de terminar su ultima. Y le acaba de llegar otras alitas. Este dúo se ve que estaba rezagado. Ahora va acoplándose a los demás equipos. Aquí vemos que la atoración ya pasó, pero aún sigue con su plazo lleno de alitas. Alitas para el equipo de Huichu y Dosmetrín. Te ve que estos chicos de niños eran muy hambriados. Amigos, están llegando otras diez alitas para el dúo de Tío Gordito y Chino. Esta es otra perspectiva, amigos, desde esta lugar. Estamos viendo cómo cada uno de los participantes están viendo cómo luchar contra el otro. Jamás pierda la esperanza, palillo. Vamos allá, amigos, está la tranquilidad. Estamos viendo por aquí que van lentos pero seguros. Y de este lado, creo que el aseo personal no es importante en estos momentos. Tranquilidad. Ya vemos aquí un poco de la fatiga personal. La barriga está haciendo... De este lado, ¿cómo se siente Chino? ¿Cómo va? ¿Todavía puede hablar? A ver. Todavía se puede. Ya está pensando muy bien si se la come o no se la come. De este lado están esperando. Amigos, ya estamos viendo que la cubeta se está llenando hasta de basura. Miren Chino cómo la sopla. Miren cómo se la traga. Y aquí estamos viendo cómo va Tío Gordito. Este dúo está haciendo todo lo posible para mantenerse. Acá ya no. El rostro de jabalí. Tiene esperanza. Tiene esperanza. Vemos que aquí ninguno de los dos se pone de acuerdo. Están en lo suyo. Están en su pedo. Amigos, amigos, amigos. Acaba de llegar el siguiente plato de este dúo dinámico. La hormiga atómica. Y aquí el muchacho peinadito de champón. Esto la verdad es increíble. Miren, miren. Acarricio ahora me está convirtiendo en mi gallo, eh. Me está convirtiendo en mi gallo este dúo. Volví al monstruo. Va tres, mira. Me falta una. Quiere calma, papi. Quiere calma. El Dío Gordito va por el tercer plato. Este va por el cuarto. Veamos aquí cómo van a disposición a este dúo. Creo que es muy bueno este dúo. Tengo fe en cada uno de ellos. Pero acá se ve que tienen los ojos no tan chispados como por allá. Ahora pues, vergas. Apúrense a comer. Burro, ya me estoy muriendo de hambre. Ya acabé mi segundo plato. La neta. Viendo las circunstancias, cómo está esto. Yo quiero ser así. Yo no lo voy a alcanzar. Ay, no me echa de ganas, papi. Yo me retiro, amigo. Ya, amigo, ya no. Amigos, nos encontramos aquí en TV Azteca. En la pelea mundial. En el campeonato de alitas. ¿Cómo ves a los complicantes, Julito? Pues yo, 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 yo lo veo bien. La verdad, al principio, el, el... Aquí iba yo a ver el equipo del huicho, es decir, ya. Ya, vinieron flojos, flojos. El, el... La foca grande. ¿Cómo es que es el Dío Gordito? La Morsa, la Morsa. La Morsa. La Morsa. Salió en este ajalto ya, del tercer ajalto. Lo veo con la perra tan maleante. Es que... No lo veo guerrido. Lo veo flojo. Aquí encontró un equipo muy difícil. Con la mirada de mis perdidas, ya no sé. Me da coraje porque ese pinche bigote de brocha, lo ensartaron en la lista y lo comieron. De un jalón. Pero el verga no hace nada, pues. No mueve, no mueve. O que mueva las pinche panas, las cinturas. Ya sabes, ya está igual que el canelo, pues. Me enoja a mí eso. Enejo, pues. ¿Cómo lo ves tú? Ya no puedo, Julito. Hemos visto que ha terminado su plato. ¿Vamos por otro? ¿O qué pasa por acá? No, ya no. Ya va, y va, y va. Otro, otro no, por favor. Eres mi gallo, wey. Yo nunca había visto a alguien devorar tantas alitas, de verdad. Estos dúo que está aquí y el desertor, de verdad, son mis gallos todavía. En estos momentos estoy viendo que allá hay más tranquilidad con esos chicos, tío. Carrizo, déjenme decirle amigos que le hizo mella en el video de los tacos y dijo que quería venganza el Carrizo. Ven y venganza, wey. Así que hoy lo va a demostrar el bicampeón de dos veces de la primera temporada. Vamos a ver qué tal se saca la casta. Ahora me acaban de comentar y pasar la información que un equipo ya está en las últimas. ¿Ya no pudiste con estas? Ya no, wey. ¿Venías con ese ánimo de derrotar a Carrizo? Está dando vaguido ya, wey. Estoy descalificado, tío gordito. Fuera. Queda nada más el chino. Y como todas las películas, amigos, hay un romance dentro de ellas. Y están cambiando a rocó por la minicocha. Si quieres, se puede. Claro. Le voy a matar a su marrano. La verdad es que siempre me ha gustado. Y en persona, eres la mejor. Eres más guapa, más sensual. Ah, bueno. Mira. ¿Y aquí qué? Está viendo si no tengo quebradas las puntas, wey. Ya tiene mucha cana, mi tío, ya. Ya tengo mucha cana. Ah, no, pendejo. No, pendejo, vieja. Amigos, ahora me toca informarles que el chino ya no puede. La verdad, el equipo que consideramos uno de los fuertes, ya no puede el chino. La verdad es que hizo media que te dejaron solo, chino. La verdad, cuando se fue el tío gordito, me desmotivó totalmente. Ya para qué le sigo. Tío gordito, no se pudo. No, wey. Vamos a ver el conteo final. Yo voy a decir una cosa, wey. Está muy rezo el carrizo. Vamos a ver cuántas se comió al final. Este equipo dejaron nada más unas cuantas, eh. Carrizo, ya casi acaba su plato. Mira, ahí siguen comiendo, eh. Continúan. Sí. A terminar, pa. Vamos a continuar, venga. Falcone tiene un gran paladar y nos va a dar su muestra de esta gastronomía tan rica. No me puedo imaginar que han comido más de 30 platos de 10 alitas. Oye, ¿qué tal el sabor? Están buenas, la neta. Muy pocas alitas me gustan a mí y están chidas porque son de las alotas, mira. Oh, mira. Está muy rico, eh. Ahí vemos ahí a los chefs, ahí mira. Se lo están rifando con todo. Esta se la toma más. Yo siento que máximo me puedo comer unas 20, wey. ¿20? ¿Y tú cuántas? Unas 20 igual. Imagínate, vamos a quedar con el equipo del guicho. 20 y 20. Está bien. Pero guay, tenemos el mejor esfuerzo, wey. A ver qué sale. A ver qué sale, así que. Venga, pinche gallina. A ver, con todo. Con todo, con todo. ¿Recuerdas la historia de la Biblia David y Goliath? Sí. Este grandote chiquito. Wey, David derrotó a Goliath de un vergazo, wey. Entonces, nunca te sientas menos que los demás, wey. Acuérdate qué dice la Biblia. Mira lejos y alcanzarás, wey. Nunca se dijo así. Bueno, es mi team. Va, que te mete. Mira, qué hay que hacer ahorita, wey. Mira, para allá. Sin mirar para allá, para que logremos entrar por acá. Y ganamos. Ahí está. Venga equipo. Para la lucha. Ahorita hay que echarle huevo. Los dos tenemos, eh. Los dos, dos, dos. Vamos a echarle machín. Por algo, morralón. Mira, ni modo que no ganes ese pinche nano y ese frentudo, wey. Tú no te preocupes, aquí. Vamos a comer como barrasco. Sí, carnal. Vamos a ganar chido. Por supuesto. Nosotros somos los Coyoludos. Sí. Está rezando. Está rezando la tía. Porque quiere ganar, tía. Ese es bueno, eh. Estamos dando gracias por los alimentos. Y que bendiga a todo aquel que trabajó para traer estos alimentos a la mesa. El nombre de Chukmeun. Chukmeun. De Alotas. Alotas, porque mira, tu nombre lo dice. Alotas. Bueno amigos, vamos a comenzar con la segunda ronda. Así que Sejota, comenzamos. ¿Estás listo? Venga, venga. Listísimo, papi. A romper el récord. ¿Puedo empezar? Empieza ya, venga. Ahí empezamos. Sejota empieza con la primera. ¿Qué tal? ¿Nos tu opinión? Está rico, eh. Te lo dije. Tía, ¿qué tal las Alotas? Desde que las vi, me enamoré de las Alotas. Chidas. Están ricas, sinceramente. Saben que yo no las recomiendo mientras que yo no las pruebo. ¡Esa! El gato, ¿qué tal? Tengo hambre, eh. Están buenísimas. Están ricas, ¿verdad? Este equipo está fuerte, eh. Está fuerte este equipo. Bueno, el equipo de Nogadín también está con todo. ¿Tres ganas de romper el récord del carrizo? Ay, caramba. Veo, aquí mi gallina pelona. Como de la madre. ¿Qué puede llamar? Pero bueno, ahí está empezando el equipo de Nogadín Chequetín. El equipo de Roto Borradi. Mira, ahí va. Ahí va. El Ica, tranquilo. El Ica, vea que si te acabas de un plato, güey. Y la tía te vea. Mira, solo le falta una. Alotas. No manches, tía. Mira, qué rico la come, eh. Mmm. Y el T.J. Eh, ya te ganó la tía, güey. Come como barraco, güey. Come como barraco, güey. Come como barraco, güey. Fue la neta. Para que fuera hombre. Y amigos, estamos viendo que ya tía Tevi ya tiene su plato totalmente vacío. Puedo ver también aquí a Ceja. Se terminó, va un por otro. Ahí estamos viendo. Esa es la actitud, amigos. Ahí vemos este dúo en esta siguiente ronda. Pero vemos por aquí. Vean, por aquí está este dúo. Que no, que no, que no nos engañe su estado de desnutrición de estos dos individuos. Se ve que sí comen delicioso. Veamos de este lado, claro, Nogadín. Y claro, el cabeza de pollo. Este es canibalismo. Pollo con pollo. Pero vemos que aquí, oh, Dios mío, está. Estamos viendo que aquí el tío, el tío Kakaroto está listo con su maestro Roshi. Miren. Amigos, el día de hoy estamos en directo. Tenemos esta nueva ronda que integra dúos nuevos. Estoy con mi compañero el día de hoy para que vean que hoy la narración será exacta para que ustedes vean y sientan la pasión de comer alita. Así es, mi náufrago. Estamos aquí con el segundo asalto. Yo lo veo bien fuerte del equipo de la TVA. Llego estómago. A la vez mujer, a la vez hombre. Llego. Da ventaja, ¿sabes? Es dúo, es dúo. Ahí hay cuatro personas, tres personas ahí en ese equipo comiendo. La parte débil de este equipo lo veo en los flacos. Los flacos ahí no veo nada. Donde estamos pequeños, no mueven. Siento que van a acabar rápido, ¿sabes? Miren, ya les dije ahí, la desnutrición se hace presente. Pero estos chicos están alimentándose como que nunca han probado alitas. Eso va a poder apoyarles en que ganen en esta ronda. Se están andando, se están andando, se están andando entre todos. Y el equipo de los Pansu va bien también. Va bien ahí estando cáteras ahí con el equipo de la TVA. Vamos a esperar el final, el final, el final. Vamos a esperarlo. Los movimientos son importantes, los movimientos de muelas. Ojalá que tengan bien tapadas sus muelas para que puedan masticar todas estas alitas en este reto. Vemos ahí ya este dúo que está al final de la esquina en la mesa. Tenemos acá, oigan, ¿qué pasó aquí? Ay, jolía. Digo, David, primeramente su nombre lo dice. Alota, güey. Están bien grandes, están muy servidas. Yo con un plato que dejan, ¿no? Satisfecho. Terminaste y ya. Es más, ya vámonos. A la cabeza. Amigos, ya vimos que se acaban de retirar. Este equipo acaba de decidir en dúo porque ellos juntos son hasta la muerte. Yo le voy aquí a mi camarada. Pues ahí vemos. Ahí vemos este dúo que está luchando contra el otro que está allá. Así que hoy de aquí se define primera ronda y segunda ronda. Allá le está dando unos datos su coach. Y de este lado, pues, están completamente frescos. Se ven como lechugas. Tenga la tranquilidad. Ni tanto, ni tanto, ni tanto. Vale, verga. Ni tanto. Ya estamos a casi nada de dar el final. Pero no nos rajamos. Amigos, ahí están viendo cómo estos chicos de Boralitas están haciendo su trabajo. Acá de este lado, tía Tébico del Ceja, están también haciendo un dúo muy tranquilo. Vemos que hay buena, hay buena dinámica. Hay buen llenado de bote con huesos. Y también la masticada se ve que es educada. Amigos, aquí estamos viendo ya a estos masters de la devoración. Mira nada más. Ahí estamos viendo tu rostro, tu rostro. Lo dice todo. Y no sientes algo por andar comiendo a alguien de tu familia. Pollito, pollito, gallinajen. Ya vemos que se está viendo muy reñido, muy reñido, amigos, en esta narración. En este día, hoy. A veces estamos dando nuestro mejor esfuerzo, pero... Está muy buena la salita, eh. ¿Verdad, tía? Ya. ¿Sabes qué? La gallina me decepcionó, güey. Ya no quiere. Ya no me bajó. La gallina acaba de hacer algo. Es tan enorme esta. La lota, la lota. Realmente, Falco, ya nos vamos. Nosotros nos retiramos. Mi equipo y yo, pues ya. No has llegado al nivel de Goku. No has llegado al nivel de Goku. No, no, no. Se retiran a este concurso. Se retiran a este concurso. Este dúo dinámico. Y están quedando hoy, Tevi y Ceja. Todo lo que coman hay que comerlo con amor, satisfecho. Ah, rico. Así es mi sobrino mío. Mmm. Otra vez, entre. Y bueno, amigos, ya estamos casi al final de este video. La tía Tevea y el CJ llegaron al fin, que ya no más. No, ya no más. Ya no, güey. Es que esta está muy grande la salda. Porque llena menos de boladas. Mueramente el nombre lo dice, Alotas. Están muy buenas, están muy ricas. Ya, fueron el último equipo. Los demás, miren las caras, amigos. Sin mentirles. Hasta yo sigo lleno a Chino. Así que, amigos, ahora vámonos con él. Conteo final. Y se lo veremos a conocer en un momento más. Así ha concluido Nogadín. La segunda ronda estuvo muy buena. Muy reñida. Le echaron ganas. Hicimos lo que se pudo, güey. Hicimos lo que se pudo. La verdad que sí. La tía Tevea sacó la casta. La casta. La tía Tevea. Y tenemos los resultados finales de cada equipo. Vamos a decirlo empezando con mi equipo. Mi equipo hizo un total de 40 alitas. El equipo es muy mucho. Buena, buena. El equipo de Reto Jorgeis hizo nada más y menos que 20 alitas. 20 alitas. No, 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 no. El equipo del Nogado hizo un total de 30 alitas. El equipo de Tevea hizo... Oh, esto sí está fuerte. Sí, está fuerte. Sí, está fuerte. Hizo un total de 46 alitas. Ahora vámonos con el equipo del Tío Gurdito. Del Tío Gurdito y su panzota que tiene. Ellos no maten. A la verga. Impresionante este resultado. Un total de 67 alitas. A la madre. Y el equipo de Robocop es... A la verga. Un total de... 80 alitas. No mames, ni yo me la creo. El ganador de la segunda temporada. Juan Rito. Sí. Juan Rito. Ganó. 80 alitas, hijo. No mames, ni yo me la creo. El ganador de la segunda temporada. Le van a seguir cerrando el pollo. ¡Ah! 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 no esta venciando amigo no esta venciando no esta venciando esto ahora mucho lo voy a escanquear a la boca amigos asi eran las reglas entro al bonding de bank amigos mi bonding de bank se escanqueo yo se que muchos ahi en casa diran que es injusto pero asi son las reglas este maletín era el del dosme y dosme lo quiso canjear hoy y el carrizo hacia 5 títulos pero el es el dueño es el unico que puede hacer esto y lo hice y dosme obtiene 3 títulos y carrizo nuevamente en 4 wey no te es triste pa atente presta el mio ese flaco no le hagas caso agarra este te lo presto no importa pero bueno amigos de ahora en adelante ya no hay money de bank se acabo ya no hay si carrizo gana se lleva el premio yo voy a traer carrizo asi que aqui les dejo la tabla actualizada como van con los títulos y vamos a darle un fuerte aplauso a la casa de las alotas que nos atendieron muy bien la verdad que las alotas riquisimas me hagan de buen tamaño de buen tamaño aparte de eso estan super ricas 100% recomendado asi que si quieren alitas vengan a la casa de las alotas un fuerte abrazo a gerardo muchas gracias gerardo donde queda tu sucursal de las alotas estamos aqui enfrente de la EBC los esperamos de martes a domingo pueden venir por aqui a partir de las 2 de la tarde y ya esta abierto asi es la verdad que estan muy ricas amigos sus redes sociales se las vamos a dejar aqui para que vayan y chequen los menú que suben las promociones que tambien tienen ahi con ustedes lo pueden pedir en las aplicaciones de rapi y de uber asi que amigos ya saben el servicio a domicilio tambien cuenta con ello asi que pidan sus alotas hay muy buen menú no solo alotas amigos porque tambien vi que en el menú que esta muy extendido que cuenta tambien nuestra especialidad es el sushi bowlers ahorita se lo vamos a mostrar son unos makis y arriba bowlers la verdad esta muy bueno yo no he visto eso asi que estan rifando con el menú que tienen aqui asi que esto se lo vamos a mostrar amigos para que lo vean lo chequen y lo prueben y y y y y y y y